mencionamos esto del realismo mágico, lo mencionamos, pasó como por arribita, y dijimos que en esta clase lo íbamos a profundizar más. Y la verdad, Milka, el resto de los compañeros, es que el realismo mágico es algo bastante simple. ¿Por qué es algo bastante simple? Porque viene de nosotros como hispanohamericanos, como latinoamericanos. El realismo mágico nace por parte de la cultura que tenemos, parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura folclórica. Cuando se los explique, lo voy a hacer, o esta clase tiene mucho video. Al igual que la clase anterior, hay harto video aquí porque el video me sirve para dar un buen ejemplo, y no tienen que estar ustedes leyendo estos cuentos. Entonces, es una ventaja para ambos. Yo puedo dar buenos ejemplos, y ustedes no tienen que estar leyendo un cuento. Obviamente, todos los cortos que vamos a ver aquí, tal como los cortos que vimos la semana pasada, son cuentos. Ustedes pueden leerlos perfectamente, si es que los buscan en internet, y por eso no hay ningún drama. Ahora, para empezar a hablar del realismo mágico, tenemos que comenzar con sus inicios, con sus principios. ¿Cuándo primero se usó esta palabra? ¿Cuándo se forjó o se formó la palabra realismo mágico? Esto fue hecho en el siglo XX, pero fue hecho para referirse a una pintura. No fue para referirse a un cuento, ni a una novela, ni a literatura. No, se refirieron así a una pintura, o a un estilo de pintura, del pintor Magritte. El pintor Magritte, que Magritte es su apellido, se llamaba René Magritte. René Magritte pintaba obras que alteraban un poquito la realidad. Eran como la realidad, pero alterada, cambiada. Era una realidad extraña. Ahora, nuestro amigo René Magritte mostró sus pinturas y la vio un crítico. La vio el crítico Franz Roch, que era un crítico alemán. Ahora, este tipo cuando vio las pinturas de Magritte, dijo, Oye, esto es realismo, porque está muy bien pintado. No tiene ninguna característica fuera de lo que nosotros podríamos decir que es una pintura bien hecha, pero tiene algo de magia, altera un poco la realidad. En esta que yo les tengo de ejemplo, podemos ver claramente que hay alguien mirando por una ventana, tal vez, y afuera está lloviendo. Sin embargo, no están cayendo gotas de agua, sino que están cayendo personas. Está cayendo el mismo René Magritte, está cayendo este tipo de traje y este sombrerito que usaba el pintor. El pintor Magritte siempre pintaba a este personaje en sus obras, porque se representaba así a él mismo. Sus obras son eso, es alterar poquito a poco la realidad. Y ahí fue que este pintor alemán inventó el término. Luego de esto, nuestros amigos, los escritores del BOOM, dijeron, Oye, ¿sabéis que me encanta esto de tomar la realidad y alterarla un poquito? Tomarla y ponerle algo de magia. Esto que tiene el realismo mágico no es de suscitar emociones, sino de expresar emociones. Al tiro me explico con eso, miren. Cuando se busca suscitar emociones, quiere decir que es algo que busca hacerte a ti tener una emoción. Busca que tú, como lector, como persona que está viendo esa película, ese corto, sientas algo con lo que estás viendo. Eso es suscitar. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca una película de terror en ustedes? ¿Qué es lo que trata de hacer una película de terror con el público que le está viendo? Una película de terror busca, obviamente, darnos miedo, ¿cierto? Asustarnos. Que sientan la piel de gallina, que sientan terror, que sientan algo específico. Una película romántica o una película triste como Hachico busca que ustedes sientan pena, que lloren, que digan, no, ¿por qué el perrito? ¿Por qué está esperando si ya se murió el tipo? Eso es suscitar una emoción. El realismo mágico no quiere eso, no quiere que ustedes sientan nada. Quiere expresarse, quiere expresar emociones, quiere mostrarte a ti cómo es que se siente ese personaje, cómo es que se siente esa persona que está viviendo esta situación. La estrategia del escritor sugiere un clima sobrenatural, sugiere algo que no es normal, pero que no se aparta de la naturaleza, que no se aparta de la realidad. Deforma un poco la percepción de las cosas, deforma un poquito los personajes, va transformando los acontecimientos y transforma la trama del trabajo. Por lo tanto, tenemos un mundo que es nuestro mundo propio, pero que también es un mundo diferente. Ahora, cuando hablamos de realismo mágico, no se imaginen que tiene que ver con hadas, con dragones, con magos, con hechiceros, no, 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 no. Eso ya está como al extremo de esto. Esto no es como las novelas del Señor de los Anillos, no es como Harry Potter, no es irnos así como al extremo de lo que es la magia. El realismo mágico tiene atisbos de magia en nuestra vida. Lo fantástico aquí en Hispanoamérica está relacionado con nuestra forma de percibir el mundo, con este prisma que tenemos los hispanohablantes con el resto del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra cultura folclórica, el vivir con una cultura folclórica, nos ha hecho muy perceptivos al realismo mágico, a crearlo, a generarlo y a leerlo sin darnos cuenta muchas veces. Nuestra cultura siempre, siempre ha tenido una tendencia hacia lo maravilloso, hacia lo mágico. Esto se puede ver súper enraizado en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia. Nosotros podemos apreciar abundantes mitos, abundantes leyendas, que van saliendo pero desde tiempos precolombinos hasta los días de hoy. ¿Conocen alguna leyenda o algún mito típico del país? Francisco, ¿conoces alguno? La Llorona, ¿cierto? La Llorona que la han mencionado harto, y la Llorona es una leyenda que está en toda Latinoamérica. Está en México, hay una Llorona en Bolivia, hay una acá en Chile, seguramente hay una en Perú y una en Argentina, como que toda Panamérica tiene una Llorona distinta que corre ahí buscando a los hijos. Tenemos hacia el sur de Chile, llenísimo, pero llenísimo, de estas leyendas, de estos mitos. Tenemos el trauco, el tuetue, el caleuche, y nos damos cuenta que es cultura folclórica y que es parte del realismo mágico, porque para ver un tuetue no hay que transportarse a otro mundo, no hay que hacer un ritual, no hay que pasar por una puerta hacia otro universo. No, no, no. Uno puede estar normal en su casa, bueno, por lo que dice la leyenda, y de repente ver un tuetue en el árbol o en algún lado. Y si uno lo ve, hay que hacer ciertas cosas. Nos dicen, por un lado, no, hay que decir una frase, algo del martes, no recuerdo cuál es la frase que hay que decirle al tuetue. Debe estar en internet. Sí, un compañero lo dijo en otro curso. ¿Cómo le dejar el tuetue? ¿El cuero se la da en el hierro también? Dicen con sal y fuego. Sí, el cuero también. El cuero dicen que es como que se hace de las pieles de los animales que han sido sacrificados, y andas flotando por los ríos del sur, y si te acercas a tomar agua a un río, el cuero te lleva... No existe una de aquí en la luz, que no tienen que tocar en el fondo, sino el cuero te agarra. Siempre como que van cambiando. Y siempre son cosas que pasan en nuestra realidad, como que deforman un poquito la realidad. Se dice que es al tuetue, uno lo invita a tomar desayuno, llega un viejo así vestido de negro, si está con un saco, como que llega un brujo a tomar desayuno a la casa. Y obviamente no te agarra mala y no te mata, porque lo invita a tomar desayunito. Pero hay que tenerle el desayunito. Un buen desayuno. Claro. Entonces, esta cultura folclórica que nosotros tenemos, que es muy de acá, muy de Hispanoamérica, tanto en Chile como en Bolivia, en Perú, en Argentina, no sé si tienen tanta cultura folclórica, la verdad. No estoy muy al tanto. Pero en México, sí, en México es mucha, en Bolivia también es súper fuerte, y aquí en Chile, más para el sur de Chile, también es bastante más fuerte que en el centro o en el norte. Ahora, uniendo la cultura folclórica con lo que es el realismo mágico, se encuentra el siguiente corto. El corto que se llama La noche boca arriba, que es un corto muy interesante y que nos ayuda mucho a poder ver qué es el realismo mágico y cómo es que el realismo mágico se puede unir la cultura folclórica con nuestro presente, con nuestra realidad. Vamos a ver el corto y luego vamos a conversar un poquito y vamos a ver de qué nos sirve de ejemplo. No, 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 no. No, no, no. ¿Él tenía la preferencia, no? Sí, ella cruzó con él. Te podrías haber matado de manera descuidada. No te preocupes, tranquilo. No te preocupes, tranquilo. No te preocupes, tranquilo. ¿Una pesadilla, vecino? No, eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Aprovecho. No te preocupes. 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 bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, habría salido corriendo. Habría dado... ¿Puedo poner pausa? ¿Puedo poner pausa? ¿Lo tengo para el equipo? Es que estamos... Chicos, esperen unos minutos, cinco minutitos, y estamos de vuelta, ¿ya? Gracias. Estamos de vuelta. Entonces, dijimos que trata de mostrar lo real, lo extraño, lo mágico, como si fuera parte del día a día, como si ver algo extraño en nuestra vida no nos causara ninguna emoción extra. Como si ese fantasma que está conviviendo con nosotros fuera otra persona más que llegó a la casa. Tiene la pretensión de dar verosimilitud a lo fantástico, a lo irreal. De hacernos parecer que, oye, es completamente normal que el día de mañana, en vez de llorar lágrimas normales, estemos llorando cristales. O las lágrimas sean azules, y alguien te diga, no, es que, pucha, son azules porque justo están en primavera, y en primavera es normal que se pongan azules las lágrimas. Como lo que pasa en Cien Años de Soledad, que es el ejemplo que se usa acá. Hay un diluvio eterno en esa ciudad que no para nunca, no para nunca de llover. Hay niños que nacen con colas de chancho, ¿cierto? En Pedro Páramo, que es otro libro, Pedro llega a un pueblo, y la señora que estaba ahí le dice, ¡Ay, sí, Pedrito, pase! Su mamá justo me avisó que usted estaba viniendo. Y Pedro le dice a la señora, pero señora, si mi mamá murió hace tiempo, ¿cómo le va a haber avisado? Le dijo, no, Pedrito, pero es que así funcionan las cosas aquí. Su mamá, muy preocupada de usted, me vino aquí el otro día en un sueño y me dijo que usted estaba viniendo. Y a Pedro esto no le parece completamente extraño, sino que dice, ¡Ah, mira qué amor mi mami! ¡Qué bueno que le contó a usted! Cosa que habría sido bien raro que esto pasara. Y eso es lo que sucede en el realismo mágico, es tomar cosas mágicas, ponerlas alrededor, y que la gente lo tome como algo completamente normal. Hablando de tomar normal cosas que no son comunes y corrientes, tenemos este pequeño cortometraje, que se llama El Otro, que es de Borges. En este cortometraje nos sirve como un muy buen ejemplo para ver la reacción, la reacción de un personaje ante algo que podría ser completamente extraño, que mucha gente reaccionaría de una forma distinta. Ahora, si vemos la reacción de los personajes, vamos a entender cómo es que se intenta hacer esta verosimilitud dentro de la magia, dentro de lo anormal. El hecho ocurrió hace algunos años, en el otoño del 69. No lo escribí inmediatamente, porque mi primer propósito fue olvidarlo. Pero pasó el tiempo, y pienso que si lo escribo, otros lo leerán como un cuento, y quizás, con los años, también lo sea para mí. Disculpeme, señor. ¿Usted es oriental o argentino? Soy argentino, pero hace un tiempo que vivo aquí, en Ginebra. ¿En la calle Malañú? ¿Cerca de la iglesia? Sí. En ese caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Y estamos en otoño. No, eso... eso es imposible. Estamos en 1918, aquí, en una plaza de mi ciudad, en Ginebra, aunque debo reconocer que el parecido físico es extraordinario. No te estoy mintiendo. Puedo decirte cosas que nadie sabría. Por ejemplo, en casa, hay un mate de plata que tiene serpientes, que trajo nuestro bisabuelo de Perú, y una palangana de plata. En nuestro armario, hay dos hileras de libros. Uno de ellos, es la biografía de Amir, y un Quijote. ¿Satisfecho? No. Eso no prueba nada. Esto, tranquilamente, puede ser un sueño, y entonces, sería natural que usted sepa lo mismo que yo. Puede ser que esto sea un sueño. Pero para mí es muy real. Así que, de momento, no sé. Pienso que deberíamos dejarnos llevar. Se quedó mirándome, sin decirme una palabra. Lo miré fijamente, y dirigió su mirada a sus libros de Macedonio Fernández. No, 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 no. No. No era el libro de Macedonio Fernández. Era de Cervantes. Era de Cervantes. Se quedó mirándome, sin decirme una palabra. Lo miré fijamente, y dirigió su mirada a sus libros de Cervantes. ¿Querés que te cuente del porvenir que tendrás? ¿De las cosas que vivirás? Mamá está sana y alegre como siempre. Está viviendo en Charcas y Maipú. Papá está muerto hace un tiempo. Tuvo un ataque al corazón. Quiero creer que no sufrió mucho. ¿En casa cómo están las cosas? Pasó tanto tiempo que no me acuerdo. En casa bien. Papá sigue con las bromas de la fe y mamá muy ocupada haciendo traducciones de libros. ¿Y tu vida? Mirá, no puedo contarte la cantidad de libros que escribirás. No serán demasiados. Muchas poesías y cuentos fantásticos. Y darás clases. Como tu papá. Me agradó que no preguntaras sobre el fracaso o éxito de los libros. Y si te cuento de la historia mundial. Hubo una nueva guerra. Ya. Vamos a sacarle la imagen del feo ahí para que no quede. Aquí, en este cuento, que no lo vamos a ver entero, porque ahí él empieza a hablar de esto, él empieza a hablar de los hechos futuros. Tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Esta reacción tan normal hacia algo tan extraño, podríamos decirlo así. Que venga tu yo del futuro a hablarte, a contarte, oye, yo soy tú, vengo del futuro. Te puedo decir todas las cosas que van a pasar, lo que has pasado. Te puede hablar de tu vida, de tus familiares, etcétera, etcétera. Y que el Borges del pasado lo reciba con tanta naturalidad es extraño, es parte del realismo mágico. Es eso de, oye, estás hablando con tu yo del futuro. Generalmente habría una reacción un poquito más alarmante, ¿cierto? Oye, ¿qué está pasando aquí? Es imposible. Me están tomando una broma, me están estafando. Mira, para todos lados, tratar de pensar hoy, no, no te creo nada, te ves un viejo loco seguramente. Pero aquí se toma con la naturalidad que se tomaría un amigo que te está saludando para caminar en el parque un rato. Eso es algo importante del realismo mágico. El tomar con una gran naturalidad cosas que normalmente, o cualquier otra persona, se las tomaría con algo de distancia, ¿cierto? Con algo de miedo. Ahora, dentro del realismo mágico, chicos, hay unas características que las vimos la semana pasada, las vimos rapidito, así que ahora las vamos a volver a conversar. Las características, que son bien importantes para lo que deben hacer en su esencial, son las siguientes. Primero, que va a tener ciertos elementos fantásticos, ciertos elementos mágicos, o incluso elementos sobrenaturales. Y estos elementos mágicos, fantásticos o sobrenaturales, se perciben para los personajes como circunstancias completamente normales. Independiente de lo que esté sucediendo, sus personajes no van a reaccionar ni con miedo, ni con asco, ni con duda hacia lo que está pasando. Lo van a aceptar como si fuera cualquier cosa en su vida, como si fuera ver a un amigo, un familiar, ver un extranjero. A lo mejor, si ven un fantasma, ven un extraterrestre o ven lo que sea, simplemente va a ser como ver a un extranjero. Cierta curiosidad, pero nada fuera de lo normal. La realidad se distorsiona un poco y puede distorsionarse mucho, puede llegar a ser exuberante. Y lo importante es que siempre va a estar la naturaleza presente aquí. Y la naturaleza también puede adoptar un papel mágico. Por ejemplo, como yo les decía, en 100 años de soledad, estaba este diluvio, diluvio que no paraba. Había una lluvia eterna en la ciudad, en el pueblo. En Comala, el pueblo que visita Pedro Páramo, había una neblina que lo cubría mucho. Siempre tenía neblina ese pueblo. Y el pueblo también estaba lleno de personas que habían estado muertas, pero que ahí cobraban vida. Dentro de lo que es también Coco, la película Coco, si es que la vieron de Disney, estaban estas flores, estas flores amarillas que para los mexicanos son bastante importantes y que se ven súper presentes cuando los muertos empiezan a volver a la vida, empiezan a llegar a hablar con sus familiares, se conectan con ellos. Están presentes estas flores, está la naturaleza siempre ahí, siempre presente. También, dentro de estas características importantes, hay que destacar que en estas obras hay denuncia social. No siempre, pero hay. Hay protesta, hay ruptura del plano temporal. Y esto ya lo vimos con varias obras. O sea, esto de que hay viajes en el tiempo raros, lo vimos en La Noche Boca Arriba, donde tenemos un personaje que está muy en el pasado y también en el futuro, y se mueve de un lado para otro en el tiempo. Tenemos el otro, el cuento donde Borges se encuentra con Borges, y hablan entre ellos. Un viaje en el tiempo, ¿cierto? En cuanto al espacio, generalmente los personajes no se mueven mucho. Los cuentos suceden en un mismo lugar, en un mismo espacio. Casa Tomada sucede dentro de la casa, todo el cuento. El otro sucede en un parque. Pedro Páramo sucede todo en el pueblo de Comala. Cien años de soledad, completamente todo en Macondo, o casi todo en Macondo. Y es así como estos cuentos del realismo mágico pasan en un solo lugar. El personaje no se está moviendo de un lugar a otro y a otro y a otro, sino que está ahí, y ahí es donde está la magia. Una vez, Gabriel García Márquez dijo esto, y así se quiso expresar del realismo mágico. Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por prestigio volviera verosímiles las cosas que menos lo parecían. Y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. Pero también el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en la que se diga. ¿Qué es lo que nos quiere decir el querido Márquez aquí? Que no importa lo que tú estés diciendo, si lo expresas de una forma suficientemente convincente, si sabes expresarte, sabes entregar ese mensaje, puedes convencer a la gente de lo que sea. Por lo tanto, el realismo mágico es un género en el que nuestro querido autor va a combinar elementos fantásticos con el mundo real. Y va a crear un equilibrio, un equilibrio entre lo mágico y entre lo cotidiano. Y ese equilibrio va a romper las fronteras entre lo real y entre lo irreal. Poco a poco lo hace. Acá tenemos el último cortito que vamos a ver, que este es más cortito. Que rompe claramente esa frontera. Rompe la realidad con algo increíblemente irreal. Pero, fíjense que ningún personaje aquí mira esto como si fuera algo extraño. Ningún personaje lo mira como con duda, con miedo. Todos los personajes lo toman como si fuera algo completamente común y corriente. Un señor muy viejo con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar. Pues la niña, recién nacida, había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza. Cuando Pelayo regresaba a la casa, después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas a la niña enferma, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Entonces se atrevieron a hablarle. Y él les contestó con un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Sin embargo, llamaron a una vecina para que lo viera. Ella sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y le bastó con una mirada para sacarlos del error. Es un ángel, les dijo. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina. Antes de acostarse, lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró en el corral. A medianoche, la niña despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron generosos y acordaron esa noche que al amanecer pondrían al ángel en una balsa con provisiones para tres días y abandonarlo a su suerte en alta mar. El vecindario completo estaba frente al corral, hostigando al ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas para que ganara todas las guerras. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea. Cobrar cinco centavos por la entrada para ver al ángel. Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio porque en menos de una semana reunieron mucho dinero. Sucedió que por estos días llevaron al pueblo un nuevo espectáculo. La mujer araña, siendo casi una niña, se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile. Y cuando regresaba por el bosque, después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Semejante espectáculo tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba a mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión, pero le salieron tres dientes nuevos, o el del leproso, a quien le nacieron girasoles en las heridas. Se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la peste. Antes de que la niña mudara los dientes, se había metido a jugar dentro del corral. El ángel no fue menos disminuyente con ella que con el resto de los mortales. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. La exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. Una mañana, Elisenda estaba barriendo el patio, cuando un viento que parecía de alta mar la rodeó. Sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo. Siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar. Bueno, aquí tenemos otro cuento, Realismo Mágico, y podemos ver muchas cosas de él. Vemos por un lado cómo todo esto sucede en un solo lugar, es lo que habíamos dicho anteriormente, todo sucede ahí, en la casa de Elisenda, ¿cierto? En la casa de esta señora, donde llega este ángel. Podemos ver también que este ángel no era como nosotros nos imaginamos un ángel, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en un ángel, la mayoría va a decir, bueno, debe ser una visión hermosa, ¿cierto? Lleno de luz, con plumas blancas, tal vez grande, majestuoso, que es la imagen que se tiene como mentalmente de los ángeles. Sin embargo, llega este viejo, que es un ángel, pero es como un perrito viejo todo hediondo, ya le faltan plumas, está medio ciego, no puede ni volar. Y, ¿qué hacen? En vez de tomar un ángel, seguramente si llegara un ángel en su casa, la mayoría, mínimo, le ofrecen un tecito, no sé. Habría cierto grado de adoración, cierto grado de sorpresa, oye, llegó un ángel a mi casa, ¿qué está sucediendo? ¿Va a venir Jesucristo nuevamente? Habría una imagen más santa de lo que está pasando, pero ahí, no, ángel pesado, ahí poco más lo patean, lo meten al establo, empiezan a cobrar porque la gente lo vaya a ver, y la gente lo mira así como algo raro, así como que llegó un perrito que a lo mejor le faltaba la cola, es como algo extraño. También nos cuentan de esta niña araña que existe, que no tiene nada que ver con la película que vimos anteriormente, sino que era una niña que se había convertido en araña porque le llegó un rayo. Y esto también se cuenta de forma bastante normal, ¿cierto? Si nosotros vieramos una persona que está convertida en araña, sería una situación un poco más terrorífica que simplemente ir a la feria o ir al circo a mirarla un rato. Todo esto que sucede, todo esto de tomar con naturalidad estas cosas completamente mágicas, es mucho de nuestro amigo el realismo mágico. La temática es que siempre tenemos cosas muy de Latinoamérica. Nuestros personajes que no tienen viajes físicos, que se mantienen en su lugar, cambian de espacio, cambian de tiempo, desde sus pensamientos, desde sus fantasías y desde sus sueños. Ahora chicos, en estos diez minutitos, les voy a hablar de la pregunta esencial, se las voy a explicar un poco, y vamos a dejar estos diez minutos para que vamos viendo cómo la escriben y si es que tienen alguna duda. Ahora, ¿de qué trata esta pregunta esencial? Esta pregunta esencial se relaciona con otra que ya hicimos, y se relaciona con lo que vimos la semana pasada. No sé si recuerdan cómo Borges, el gran Borges, adaptó esta leyenda griega del Minotauro, y tomó lo que era una leyenda casi de terror de un ser maligno, y la transformó en un cuento bastante más bonito. Ustedes van a hacer lo mismo, van a tomar su noticia, la noticia que hicieron en la pregunta 18 hace ya bastante tiempo atrás, y la van a transformar, la van a transformar en un pequeño cuento de realismo mágico. Este cuento no debe ser largo, ni debe ser muy elaborado, como ustedes ya se dieron cuenta que los cuentos pueden ser muy cortitos y muy bonitos. Ustedes, la idea es que hagan lo mismo. Un cuento de cuatro, cinco líneas, está bien. Si se emocionan y lo hacen un poco más largo, no hay problema. Ahora, si usted no entregó la noticia, o si usted piensa que su noticia es demasiado realista como para transformarla en cuento, puede perfectamente inventar un cuento nuevo. De eso no hay problema. Les sugiero, para que les sea un poquito más fácil, transformar su noticia y así tener completo este ejercicio de transformación literaria. Tomar algo que era puramente no literario y transformarlo en un cuento, en algo literario, en algo que exprese algo, que nos muestre este realismo mágico que tenemos. Ahora, chicos, les voy a dejar estos diez minutos para que trabajen y para que tengan, o sea, para que tengan dudas, para que pregunten sus dudas, para que tengan si es que hay algo que les gustaría cambiar o si necesitan una pista de cómo podrían adaptar su noticia.